Por el otro lado va Mario Soto, el capitán Acompaña a Olivera, ese fue así con Olivera, la pide si vieron Con una mano, la misma mano delante no la cobró dentro del área Ahora sí que es mano intencional, dice el señor Barreto Los hombres se ubiquen en 9 metros 15 Le mostró más atrás y no llegó a la barrera donde él mostró Merelo, Merelo ¡Víctor! ¡Víctor, Merelo! ¡Se estremece el Nacional! ¡Groberó a 1! ¡Flamenco 0! ¡Merelo, Merelo, Merelo! ¡33 minutos del segundo tiempo! Absolutamente batido Raúl, vieron en la reiteración Cómo la pelota pasó por el costado a la barrera Y el hombre que es goleador de su cuadro